La imagen de la Plaza de Toros de Albacete aparecerá en 10 millones de décimos del sorteo de la Lotería Nacional el 9 de septiembre. A partir de esta semana ya se pueden comprar los décimos para este sorteo en los más de 11.000 puntos de venta que hay en España. La asociación Costuras en la Piel, más conocida como Acepaín, ha recibido la cantidad de 2.500 euros como donativo por parte de Acaluca, la asociación caudetana de la lucha contra el cáncer. La Diputación de Albacete cuenta con un nuevo camión destinado a la recogida selectiva de papel y cartón. Su coste ha ascendido a 172.425 euros. También está prevista la compra de cuatro vehículos más, dos para papel y dos para vidrio. Ganemos denuncia al desinterés del Partido Popular por impulsar políticas que favorezcan el acceso a una vivienda. Aseguran que los dos programas que actualmente existen, gracias a sus propuestas, no tienen eficiencia ni los resultados esperados por la falta de voluntad política del equipo de gobierno. Castilla-La Mancha inicia la elaboración de una guía de actuación frente al riesgo de exposición a medicamentos peligrosos de los trabajadores del SESCAM. Con este documento se pretende abordar la prevención en salud laboral de los trabajadores expuestos a este tipo de medicamentos. Gracias. 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 Gracias.